Muy bien, a esta hora nos encontramos en el Colegio Agropecuario Fonfrío con el joven Jordi Prieto. Bienvenido, personero de esta importante institución educativa. Bienvenido y cuáles son nuestros compromisos precisamente que ustedes tuvieron con la Secretaría de Educación Departamental por esta situación de falta de algunas cosas aquí en esta institución. Buenos días ante todos a ustedes, muchas gracias por venir. Los acuerdos que se llegaron fueron que de mañana a lunes se iban a traer un celador nocturno y uno al día que nos ayudarían en el tema de la puerta. Por la parte del operador de campo se va a realizar junto al alcalde. Hoy vamos a hablar con el rector sobre una plata que va a llegar a la institución y pues vamos a ver si una parte de eso se va a utilizar en el tema del operador de campo. Jordi, sabemos que aquí en este colegio hay una cantidad de problemas. Uno de esos latentes es el tema del pozo séptico que está rebosado. Sabemos también que al colegio le llegan algunos recursos, recursos por 80, 100 millones de pesos. ¿Qué se está haciendo precisamente, así sean menos, pero qué se está haciendo por parte también del colegio? Hay un compromiso de parte del rector aquí en esta institución educativa para que también invierta al colegio y no solamente estos recursos queden como en el aire y que no se sepa, simplemente se espera que la gobernación o la misma alcaldía resuelva estos problemas que ustedes han tenido muchas veces aquí en la institución educativa. Sí, por la parte del pozo séptico, sí. Ellos en vacaciones nos colaboraron con el tema de sacar el estiércol. Y pues hasta el momento hoy ya se rebosó nuevamente. Entonces ellos iban quedado y que, o sea, ya esa parte iba quedado por parte de la institución educativa. Bueno, si no se han presentado nuevamente salida de culebras o algunos inconvenientes acá que hemos visto a nivel del colegio. Sí, en la sede primaria me estuvieron comentando que hubo durante, cuando estaban los niños afuera, que hubo culebras, la verdad no sé de qué tamaño fueron. No tengo mucho conocimiento de eso, pero sí me dijeron. Bueno, Jordi, esperamos entonces que cumpla por parte de la Secretaría de Educación del departamento todos estos compromisos y que llegue precisamente a ustedes a trabajar como debe ser, como estudiantes, como jóvenes de aquí, de esta institución, en la parte rural. Sí, muchísimas gracias por la entrevista. Les agradezco a ustedes por estar presente. Y a los estudiantes que estuvieron parados, como bien dicen, en la raya, les agradezco. Muchas gracias. De nada.